Hola Shanda, el día de hoy tengo un unboxing muy especial y es una Yogo Burger de Nutriza, así es. Además de que viene en directo desde el fondo de bikini, les voy a enseñar esta deliciosa Yogo Burger. ¡Vean qué bonita servilleta! Que dice, todo es mejor con helado. Y la vamos a sacar. ¡Esta es la Yogo Burger! Tiene panecitos, su lechuga, su queso, una gomita en forma de jitomate y además la carne es helado de yogur recubierto de chocolate. Esta es la nueva Yogo Burger de Nutriza, me encanta, se ve muy muy bonita y ahora viene la prueba de prueba. ¡Probarla! Está delicioso, el chocolate con el helado de yogur le da un sabor como dulce y al mismo tiempo no empalagoso. ¡Ay! Tiene su panecita, además es pan, esto es pan de cangreburgers. Así que desde fondo de bikini nos han mandado para este calor y para el día del niño las Yogo Burger.